Es una experiencia muy padre, o sea, todo el equipo vueltos locos básicamente. Y pues también fue mucho como que la emoción de poder ver lo que están haciendo otros equipos, ya no solo a nivel México, sino que a nivel mundial. Hola, soy Rogelio López, soy de la prepa Tech Campus Laguna, estoy en sexto semestre y soy parte del equipo de robótica ROL 4403 de la competencia FIRST Robotics Competition. FIRST Robotics Competition es una competencia para estudiantes de preparatoria en la que tenemos siete semanas para construir un robot que compite en un reto que va cambiando año con año. FIRST es una de las organizaciones más importantes a nivel mundial para los jóvenes, ya que pues por una parte desarrolla muchas habilidades que son útiles en la vida, la comunicación, el trabajo en el equipo, autogestión, pues habilidades prácticas de programación, de mecánica. Aparte de todo lo técnico, también genera habilidades sociales y de conexión con tu comunidad. El ambiente de un regional de FIRST es una locura, la verdad, estar en gradas, escuchar a toda la gente gritar, o sea, quedarte sordo con las forras. Es una experiencia muy padre, te conecta mucho con tu equipo y pues con la comunidad. También la parte de programación en la que pues tenemos siete semanas para pues programar el robot que construye el área de mecánica. Este año me eligieron para ser el driver y la función de un driver es manejar el robot usando controles, en este caso son controles de Xbox como si fuera un videojuego. Los equipos compiten en diferentes partidos de clasificación. Cada equipo juega diez partidos y al final se hace como una tabla de clasificación entre pues diferentes métricas. Es el robot que tenga más puntos en autónomo, el robot que haga más puntos, el que haya ganado más. En base a esto se hace una tabla de clasificación a partir de la cual se juegan playoffs. Y esto pues funciona por medio de alianzas. Y pues ya el que gana esa etapa pues gana obviamente el premio que es el pase al mundial en Houston, en el cual ya compiten todos los equipos, los mejores equipos, o sea, compiten para ver quién es el mejor ya pues a nivel mundial. Llegar a una etapa mundial la verdad es algo muy emocionante. Recuerdo como si hubiera sido ayer cuando ganamos justo aquí en Monterrey. Es una experiencia muy padre, o sea, todo el equipo vueltos locos básicamente. FIRST ha cambiado mi vida en el aspecto en el que le ha dado como un rumbo más hacia las ingenierías y específicamente como a las partes de programación, por lo que decidí que quiero estudiar tecnologías computacionales. Y aparte de esto pues ha impactado mi vida dándome habilidades nuevas. Me ha hecho crear proyectos y pues simplemente ha sido parte fundamental de mi prepa y de mi vida.